Una pareja de Augora Hills en Los Ángeles asegura que su encuentro cercano con un gran puma fue hermoso, pero a la vez aterrador. Vea usted, las cámaras de seguridad de su casa captaron el momento en que el felino, ahí lo vemos al parecer, un adulto joven se paseaba por su jardín en medio de la noche. Luego ven cómo se detienen en una zona donde habitualmente ellas sacan a su perro a caminar antes de irse a dormir. El video dura menos de un minuto, el tiempo suficiente para que estas mujeres ahora puedan tomar más precauciones. Pero vea usted, qué lindo ejemplar, pero mejor de lejos.